que tenemos el placer de compartir esta mañana con limber cruz ministro de agricultura liber buenos días bienvenido buenos días don freddy bienvenido ministro buenos días ministros dani no veo hoy aquí a lo que el único colega que yo tengo ahí porque productor si me lo demostró me lo demostró y cuál de los rubros de lo que tiene muchos rubros tiene codorniz tiene cero tiene ovejo también está en el área de la siembra agrícola pero y está bien él va por el camino pero ya me bien y si usted es amigo de decir usted debe orientar lo mejor porque es de tierra él no puede tener ovejo abeja codorniz de tilapia el promedio es bueno ministro mire ha generado mucha controversia el anuncio que ha hecho el presidente de la república de enviar al congreso para exención durante un periodo de seis meses el pago de aranceles de algunos productos algunos rubros la junta agroempresarial entiende que eso pudiera ser muy delicado para el sector productivo hay quienes entienden la intención del presidente y la han defendido yo citaba hace un momentito unas declaraciones del administrador del banco agrícola diciendo que el gobierno sabía lo que hacía porque hay una comisión para autorizar importaciones quisiera que usted nos abunde un poco para llevar tranquilidad a los productores sobre todo cómo se manejaría esto usted está en lo correcto mire no entiendo por qué salió es incluso una una comunicación que se le envió al al presidente vía el ministerio y el gabinete agropecuario que que preside el presidente pero quien les habla es el director ejecutivo y la verdad que me sorprendió porque como tú bien dice aquí no se hace una importación sin llevarse a esa comisión tú no puede pensar presidente un hombre sensato el gabinete agropecuario conoce todo lo que están ahí son personas que tienen mucha experiencia y tú tienes que saber que nosotros no vamos a permitir por ejemplo una gente que quiera traer arroz cuando aquí hay una súper abundancia de arroz no vamos a traer pollo si aquí somos autosuficientes de pollo aquí incluso en diciembre se trajo pollo y quienes trajeron los pollo nosotros hicimos una reunión primero con los mismos productores había hacían falta unos 60 70 contenedores y nosotros hicimos una reunión como lo hicimos ahora cuando el presidente tiró el proyecto de ley que es un proyecto de ley y nos reunimos en el ministerio de agricultura y empezamos a sortear las cosas que podrían hacer falta en el país sin embargo ahí se terminó mira va a hacer falta esto nosotros lo vamos a traer nosotros mismos los mismos productores entonces yo no entiendo por qué alegan que le va a hacer daño cuando son ellos mismos los primeros protagonistas del ejercicio la verdad que que no había razón ahora también eso se estila es bueno tú mandar una comunicación para dejar constancia quizás lo hicieron por eso porque yo no quisiera hablar mal de de ninguno de ellos porque la verdad es que el sector productivo en este país se ha portado se ha puesto los pantalones hoy día digamos yo me imagino que cuando el presidente hace ese anuncio el sector y usted como cabeza del sector le ha dado al presidente alguna información de algunos rubros que pudieran en algún momento escasear en la proyección que hacen usted en base al comportamiento de consumo qué cosa pudiera estar ahí no mira Dani aquí tradicionalmente todo el mundo sabe lo que aquí somos deficientes por ejemplo aquí en ajo hay que traer siempre porque nosotros ahora que estamos subiendo nosotros encontramos aquí el ajo que aquí se produce ajo por dos meses nosotros estamos ahora con variedades y estamos en un proceso de incremento de la producción habichuela hay que traer una parte de la habichuela también estamos en proceso de nuevas variedades de pero mira lo que pasó mucha gente rompió el ordenamiento en en sobre todo en san juan y hubo problemas con la bacteriosis entonces a veces pasan cosas porque la agricultura es muy 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 frágil muy aleatoria tiene problemas siempre con con eso pero nosotros qué es lo que hace nosotros tenemos el departamento un viceministerio de planificación que si te dice aquí se consumen mil quintales por ejemplo de ajo y hay producción nosotros vamos de 200 vamos a traer los otros 10 los otros 8 que faltan nosotros el 80 por ciento que falta pero así mismo en todos los productos en todos los rubros y no nadie puede pensar que vamos a dar el permiso a la ligera para que la gente y el productor sobre todo tenga tenga pierda el ánimo el interés de seguir produciendo ministro hay algo elemental discúlpeme por qué incluir esos productos en el proyecto de ley o sea por qué si esos productos no tienen vocación de ser importados pollo que arroz cosas así por qué incluirán el proyecto de ley mira 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 a veces cuando con lo que estamos viviendo una economía de guerra económica todo el mundo lo sabe porque no solamente el conflicto bélico aquí todos los países lo que están haciendo es comprando con tiempo todo lo que hay en el mercado para para asegurar a lo interno lo que lo que lo que sea la seguridad y la garantía de la alimentación en cada uno de los pueblos entonces cuando ve que pasan estas cosas un aumento constante de todos los granos de todos los productos de de los transporte de los contenedores del petróleo de todo el presidente dice señores vamos vamos a abrir vamos a abrir entonces pero vamos a abrir bajo porque la ley tiene su reglamento de aplicación vamos a ir llevando a cabo ese reglamento de aplicación que nosotros tenemos entonces no como tú bien dices la gente está ahí sabe que puede traer sabe que puede traer tú lo que tienes que hacer es mira porque yo te puedo decir a ti óscar mira si tú si tú vas a agricultura y me dice el INVER consígueme un permiso para traer zanahoria por ejemplo yo te voy a ir inmediatamente te voy a decir mira ten cuidado con traerla porque mira el inventario que tenemos la cosecha está en pie tenemos inventario y hay cosecha suficiente para qué tú lo vas a traer para tenerla que almacenar y guardarla y perder dinero o sea hay 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 una orientación pero tal vez el producto como ese ministro que tal vez se consiguen internamente a precios competitivos que se producen internamente a precios competitivos por el arroz no si usted no pensó de arroz de y yo lo traigo el cantidad de quintales de eeuu lo va a colocar aquí a mitad de precios el arroz que está viniendo de eeuu que hay que mezclarlo con el nuestro nosotros tenemos una variedad que es la mejor variedad que hay ahora mismo en latinoamérica 69-20 estamos ahora metiendo la 70-22 que también va a ser mejor y superior tú sabes lo que están haciendo con el arroz que se traía porque dame decirte todos los años que se traía un millón 100 mil quintales de arroz tú sabes cuánto nos sobró este año nosotros un millón 400 mil quintales por primera vez la república dominicana se produce por encima de los 14 millones de quintales de arroz por en este gobierno y ahora la cosecha que empieza ahora en primavera va por el mismo ritmo del año pasado nosotros tenemos arroz suficiente tenemos arroz suficiente tenemos plátano suficiente 11.8% fue el crecimiento de los plátanos el año pasado le agregamos al año en hay acumulado 300 millones de unidades más por eso ustedes veían los plátanos 4 o 5 pesos a peso en muchos sitios y de pollo cómo andamos de pollo estamos bien por el pollo bajo esta semana en san juan pregunta tú que onda se vende más caro por la distancia estuvo en la mata nosotros yo tengo todo diariamente yo recibo los precios del país entero pero miren yo quisiera antes de lo que usted quiere vamos a hacer lo que yo quiero que brindarle una taza de café tanto domingo usted pues muchas gracias café del bueno también puedo hablar de esto tenemos un plan de ejecución de café en el país con cuatro puntos pilotos en todo en el país con técnicos internacionales y nacionales que usted verá lo que va a pasar en el café en el corto y mediano plazo que bueno que bueno esos cuatro puntos donde están bueno están en la loma en Barahona una parte tenemos en Juncalito tenemos en Jarabacoa diferentes puntos del país que ya y estamos haciendo eso conlleva una serie de actividades de capacitación de los técnicos nuestros y de los agricultores ¿cuál variedad? plántulas plántulas toda resistente a la roya y a los problemas que ustedes todos conocen estamos trabajando fuertemente en eso en todo el país lo vamos a diseminar obviamente cuando terminemos exitosamente con esto con esto que hemos hecho ahora pero es importante señores la República Dominicana tuvo una semana agrícola agropecuaria importantísima ustedes vieron el acuerdo que hicimos con el sector arroz la semana pasada donde nosotros producto del aumento de los insumos los productores estaban pidiendo un precio mayor nosotros le llevamos el precio a 2.975 ¿2.975? la FANEGA la FANEGA hay una diferencia de 100 pesos que el gobierno la va a aportar para que tengan un precio de sustentación los productores pero también las factorías tampoco se perjudiquen porque la verdad es que hay mucho arroz y cuando hay mayor abundancia pues obviamente que los precios tienden a bajar es decir que el gobierno asume 100 pesos por FANEGA que significa 450 millones de pesos porque son 4.5 millones de FANEGA para esta cosecha de primavera que estamos estimando pero eso va en adición a lo que el gobierno ya había asumido con el tema de los fertilizantes para allá voy aparte de 1.700 millones que aportamos para que los fertilizantes no aumenten de precio pero además de eso hemos extendido hemos extendido la ignoración que solamente se hacía por 6, 7 meses ahora la vamos a llevar el año entero pero además además le estamos otorgando le estamos regalando le estamos subsidiando a los productores 25 millones de pesos para que compren semillas certificadas entonces miren lo interesante del acuerdo con esas tres medidas nosotros logramos primero mayor productividad más producción en la misma área sembrada porque tenemos vamos a tener semillas vamos a sembrar semillas certificadas de variedades interesantes que tenemos que le hemos desarrollado en Bioarrós en el laboratorio de Bonado segundo punto vamos a lograr el estímulo y la sostenibilidad del sector arroz porque si hay si tú le estás pagando lo que para que no se pierda para que tenga rentabilidad pues obviamente la gente va a seguir motivada a seguir sembrando arroz y en tercero quizás lo más importante es que vamos a congelar vamos a frizar los precios ustedes han visto que el arroz se ha mantenido todo el tiempo horizontal no sube el precio del arroz en la República Dominicana tenemos mucho arroz de buena calidad de buena calidad aquí tú puedes traer el arroz que tú quieras de cualquier parte del mundo como tú decías Oca sin embargo la calidad del arroz de aquí la gente te rechaza el otro no te lo compras aunque sea más barato porque la gente está acostumbrada en este país a comer arroz si hay dos cosas que la gente nos mueve con el plátano y con el arroz en este país con el plátano y con el arroz la asociación de productores de cítrico se queja amargamente de que no hay controle de lo que se está importando y los sembradíos tienen problemas con el huay lombín los limones y otra plaga para la piña esa plaga de los limones y de los cítricos eso es mundial usted yo vengo de un congreso ahora en Panamá con todos los países de Centroamérica Bélice y República Dominicana y todo el mundo tiene el mismo problema los cítricos han sufrido esa situación y en cuanto al control no es verdad que aquí no hay control ni de la escuché que aquí se estaba importando a la ligera de que limones y eso eso es mentira aquí hay un solo mes que hay que traer limones porque la cosecha obviamente nosotros le damos espacio pero cuando el limón sube escandalosamente de precio pues obviamente hay que traer porque como tú le dices a un hotel que la gente usa mucho limón en todos los sentidos como tú le dices a un restaurante que tú no le vas o que tú vas a comprar 78 pesos estaba el limón 80 pesos 3 limoncitos 4 limoncitos entonces también hay que hay que ser justos señores aquí la gente habla lo que pasa es que también ellos hacen ese tipo de denuncias para que como viene la cosecha no le vayan a meter y ellos mantener la rentabilidad con buenos márgenes ministro lo que se ganaron cuando estaban esos limones carísimos da para el año para el año pero aún así nosotros lo mantenemos bien y recuerden como yo le digo señores quien puede pensar que yo voy a trabajar en contra de mi clase yo soy un productor ministro el mercado tan importante como de Europa con productos específicos que tienen que ver con unos rigores fitosanitarios dicen que están sancionados ahora mismo no le permiten entrar escuché hace un mes dos meses a directivos de la asociación de 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 profesionales agropecuarios que denunciaban que eso había ocurrido porque se estaba haciendo un uso irregular de ciertos pesticidas y gente que vulnera o salta procesos ha afectado que tan real es eso y cuanto está afectando a República Dominicana excelente mira en verdad hay siempre productores y exportadores que se salen del guión como yo digo y rompen con los procedimientos entonces a los países lo sancionan pero nosotros inmediatamente reaccionamos y pusimos nosotros tenemos un viceminiterio que es de capacitación y extensión pusimos inmediatamente a ese viceministro a cargo de eso hicimos un procedimiento se lo enviamos a Europa ya lo recibimos y le habilitaron las exportaciones a los que lo estaban haciendo bien y los otros van a llenar ese procedimiento correctamente para abrirle las exportaciones a todo aquel que se ajuste porque señores ningún país quiere que le llegue una plaga ni que le llegue una enfermedad todo el mundo aquí también nosotros devolvemos muchísimas cosas en este país aquí entran cosas toda la semana aquí se queman fulgones de muchísimas cosas porque nosotros tampoco permitimos eso entonces una relación comercial es importante que ustedes sepan eso ¿fue incapacidad de los productores o cultura de trampa? vamos a decir que a veces uno comete errores por inocencia yo nunca creo que hay maldad en la cosa yo no soy yo de pensar así hay un tema a propósito de lo que Geomar pregunta o de la procedencia de la información de los profesionales agrícolas hay una situación con los profesionales agrícolas cancelados hay una denuncia reciente del presidente de la asociación de veterinarios que dice que por un tema con ellos hay descuido en el manejo de algunas enfermedades en el caso incluso de las fiebres porcinas y están ellos le quiero preguntar ¿qué es lo que pasa en la relación con esos gremios dentro del ministerio? son intereses Dan mira ¿cómo tú puedes pensar? aquí vino una comisión de los Estados Unidos aquí vino una misión de la FAO aquí vino una misión de LICA aquí vino una misión de Embrapa ¿tú sabes lo que son Embrapa en Brasil? es el centro de investigación más importante que tiene Latinoamérica y cuidados y el mundo vino aquí y elogió los procesos que nosotros estamos haciendo tanto en sanidad animal como en vegetal agarró los procedimientos y el protocolo que nosotros hicimos para la peste porcina africana y lo elogió tan así que están apoyando económicamente al país entonces ¿cómo tú puedes pensar que aquí se han descuidado las cosas? descuidado estaba antes que aquí una prueba había que había que mandar la Plum Island a Estados Unidos y tú esperas 15 días para que te dieran un resultado ahora tú la tienes en horas será asunto político entonces ¿qué política? pero por Dios pero por Dios ¿usted cree que 5 o 6 organismos internacionales que vienen a elogiar y que están aportando dinero si fuera un desastre un disparate no lo hicieran entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado yo quisiera no quisiera que pasara esta entrevista sin yo invitarlo a ustedes que vayan a la feria ganadera empezamos el viernes pasado con la presencia del presidente de la república yo tengo más de 20 años asistiendo a la feria ganadera más de 20 años como expositor ganadero y de otros rubros nunca en la historia había visto yo tanta gente y también una organización una organización de ese evento tan importante pero esto no es casual Dani y Oscar distinguidos amigos miren nosotros hicimos una feria en la parte en la región Enriquillo hace dos semanas con la provincia de Pedernales Independencia Bauruco y Barahona y fue también exitosa una feria agrícola fue esa esta fue como ustedes saben es agropecuaria pero nosotros habíamos hecho una en Santiago Rodríguez esa fue ganadera pero ya para los días 6, 7 y 8 vamos a hacer una feria en San Francisco y Macorí con 7 de la provincia del nordeste y de la región central porque nosotros queremos con esta feria como lo estamos haciendo ahí mira el ganado nuestro ahí ese ganado también es de la de la propiedad de nuestra es suyo bonito ganado bonito ahí tenemos Bramman Rojo quiero que sepan que es la forma pero ustedes han visto también lo que estamos haciendo fíjate que esta feria conectan al productor con el consumidor y se elimina la intermediación pero ustedes bien lo que estamos haciendo ustedes han visto lo que estamos haciendo con los combos de Inepre en los supermercados otra medida importante los jueves pero ustedes han visto lo que hicieron con la tarjeta con la doble pero ustedes vieron lo que hicimos con el bonogás no solamente lo aumentamos en precio de 2.27 a 4.70 sino que también aumentamos la cantidad de 400 mil personas más yo creo que este gobierno en la medida que nos dan golpe por todas las situaciones bélicas y todo ese aumento y esa y esa esa escalada alcista que hay en el mundo entero el presidente Luis ha dado en la diana en cada uno en cada una de las medidas que estamos tomando porque todo eso que nosotros estamos haciendo es para que el consumidor pueda adquirir su producto a buenos precios que es una realidad ¿qué hay Limber para que la gente que no lo sabe lo sepa? ¿qué se hace en la feria? el que no ha ido a una feria el que esta feria tiene como recordaba el presidente desde finales del 50 se está haciendo feria ¿qué hay de particular? ¿para qué la gente va a la feria? es interesante Dani porque por ejemplo si tú tienes un ganado que nadie lo conoce porque a lo mejor la finca tuya está a 250 kilómetros de aquí tú lo traes entonces la gente ve y dice pero mira Dani que buena genética tú tienes tú me puedes vender un cachorro de eso para yo replicar y aumentar y lograr productividad y lograr más rendimiento en los canales con la carne o si es de leche lograr más litros de leche por vaca si yo lo tengo y te lo puedo vender entonces tú compras pero fíjate que ahí tú estás haciendo un contacto tú como productor con un comprador y no hay un intermediario que te va a aumentar el precio pero así mismo si tú tienes si tú produces aguacate si tú produces lechosa si tú produces cualquier tipo de producto tú los traes aquí a esa feria y la gente lo puede comprar directamente al productor entonces yo vi y la verdad que me llenó de satisfacción la inversión que se ha hecho en esa feria hacía dos años que no se hacía nosotros la rehabilitamos ahora era el número 32 que se ha hecho en el país y yo quiero que ustedes vean cómo salía la gente era cargado que salía la gente de productos de todas las signas mucho arroz mucha bichuela mucha carne muchos vegetales gallina pollo de todo huevos en cantidad enorme de todo hay en esa feria lo invito a que vayan eso termina le queda una semana le queda esta semana agradecemos la invitación y agradecemos su tiempo con nosotros esta mañana siempre la suerte Lindbergh Cruz ministro de agricultura a ustedes gracias por acompañarnos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada chau